¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días. Es un placer saludarte. La información del pronóstico del tiempo le saluda su amiga Arleth Fernández. Y vaya que sigue la ola de calor dominando en gran parte de la República Mexicana. También las altas presiones se van a mantener en el transcurso de esta tarde. Condiciones de escasa luvosidad, esto es debido a las altas presiones. También se mantiene un sistema de baja presión afectando al sureste del territorio mexicano. Bueno, le comento que hasta el momento las condiciones no son nada favorables para que éste llegue a intensificarse. Pero sí, sigue obviamente generando chubascos y tormentas eléctricas de forma aislada para esta región. Por otro lado, el huracán Adrián sigue intensificándose frente a las costas de Guerrero y también Michoacán. Las condiciones atmosféricas y también oceánicas son muy favorables para que éste se mantenga como un huracán de categoría número 3. Está muy bien organizado, su ojo bastante definido. Sus bandas de nubosidad y de precipitación alcanzan a afectar hacia las costas de Guerrero, además de que se reporta fuerte oleaje. Actualmente este huracán que lleva por nombre Adrián y que es categoría número 3 se mantiene a 710 kilómetros al sur sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Tiene vientos sostenidos de 185 rachas, de 225 y su movimiento es hacia el oeste, noroeste a 15 kilómetros. La presión atmosférica de este huracán que actualmente es categoría número 3 es de 960 milibares. Vamos a estar muy al pendientes de este huracán en el transcurso de las siguientes horas. Por lo pronto déjenme comentarle que aquí en la Ciudad de México la temperatura será de 27 para esta tarde. Cielo soleado cambiando a medio nublado, así se mantiene también para el día de mañana aquí en la capital del país, pero por ahí del sábado, inclusive por ahí también del domingo, existe la probabilidad de chubascos de forma muy aislada. Nos vamos a la ciudad de Monterrey, mucho calor para el día de hoy, 36 será la temperatura de medio nublado cambiando soleado y así se mantiene para todo el fin de semana en la Sultana del Norte. Guadalajara 34, soleado cambiando a medio nublado, así se mantiene para el viernes, sábado y domingo no hay cambio en las temperaturas, se sigue manteniendo cálido, pero sí sigue latente la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Nos vamos a checar las temperaturas para el centro y el sur del país, al menos para las playas del Pacífico. Siguen manteniéndose entre los 31 y los 32, para gran parte de Querétaro, Tlaxcala, temperaturas que van entre los 28 y los 29, en Morelia alcanzando un valor de 30, 34 para Cuernavaca con condiciones de cielo medio nublado. En León el día de hoy, temperatura de 33, condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado durante las tardes. Así se mantiene inclusive también para los siguientes días. En Puebla 26, soleado medio nublado, chubascos de forma muy aislada que se van a mantener también para el fin de semana. En Toluca 25, lluvia y tormenta eléctrica que se va a extender para el viernes y para el sábado, temperaturas mínimas de 8, máximas de 25 grados. Pachuca 25, condiciones de escasa nubosidad, mucho sol para todo el fin de semana y las temperaturas se mantienen entre los 25 y los 26 grados centígrados. Nos vamos a la región noreste. Condiciones de cielo soleado se presentan durante el día de hoy. Siguen las temperaturas bastante altas para gran parte de Tamaulipas. Laredo alcanzando 41, 38 en Victoria, 33 al menos en el puerto de Tampico. Hablamos de condiciones de cielo soleado, muy parecido también para Nuevo Vallarta. La temperatura se sigue manteniendo en los 33. Hablamos de condiciones de cielo soleado y no hay ningún cambio durante el fin de semana. Estas temperaturas se van a extender para viernes, sábado y domingo. Las mínimas van entre los 24 y los 25 grados centígrados hacia el norte del territorio mexicano. Podemos ver que las temperaturas se mantienen bastante altas. En Chihuahua alcanzando 37, 40 en Monclova, 38 en Acuña, igual que para Piedras Negras. Así se mantiene también para gran parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tijuana 21, condiciones de cielo soleado durante la tarde, se sigue manteniendo fresco, así para todo el fin de semana. En el sureste del país, chubascos de forma muy aislada, las temperaturas van entre los 34 y los 35. Seguimos hablando de condiciones de cielo despejado en la región noroeste. Las temperaturas en Hermosillo siguen alcanzando los 44, 45 grados durante esta tarde. En Obregón 40 y para gran parte de Sinaloa, nuevamente las temperaturas van entre los 33 y los 35. A su cena la información del pronóstico del tiempo. Que tengan una excelente tarde.